Después te quejas de por qué te regaño, man. Alero, minuto 46. Ya era tiempo. Y en el 41. ¿Dónde? ¿Quiénes son los octavos? ¿Cómo así? Leipzig, Madrid, Copenhague City, PSG, Real Sociedad, Lazio, Bayern, Inter, Atlético, PSV, Dortmund, Porto, Arsenal, Napoli, Barcelona. ¿Cuándo empieza la Champions, vos? El 13. Entra más, 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 más. Leo, ¿quién es Joel Embiid, maje? Joel Embiid, un Maduro 76ers, loco. Un negrote, perro. Un negrote, maje, Mbip, es un árbol ese, maje. Juegas, ¿cómo se tiene en Insta? Sí, ¿cómo se tiene? Mario, Mario. Mario, tiene una vergota, maje. Sí juega, maje, Mario sí juega. Ese es el Maduro 76ers. Sí, es muy bueno. Es el que tiene los 76ers bien, maje. Perro. Lo leo. Le quise pegar detrás, Cheto, maje. No sé por qué le agarró. Miren, ve, hay momentos del partido en el que uno tiene que agarrar la pelota y rejalar el partido, porque no nos vamos a perder. Miren, relajala, toque tranquilo, que el partido no esté caliente. Que el partido sea suyo, hermano. Si miro en la opción, meta la onda. Córrala, pero si no, miren, ahí va la opción, ¿ves? Va, tranquilo, ¿ves? Bien, bien. Vamos. Pero voy a maldición. ¿Voy aquí, ves? En qué... Sí. Dámela después. Los polvos son corridos, pero qué bien te queda el papel de desconocido. Vamos, vamos. Ahí, vamos. Ahí me barro yo en la vida real. No es cierto, perro. Maje, aún me acuerdo cuando te fuiste de pico, maje, en práctica, maje. O en una potra fuera. No, no fue en práctica, maje. Fue en potra en pena pandemia, maje. No, sí fue en práctica, maje. Eso no fue en práctica, maje. Maje, yo me acuerdo estar en la portería y solo verte desplomarte, maje. En práctica nunca me fui de pico, maje. Sí, fue en entreno, maje. Fue en Aldebarán, maje. Sí, fue en Aldebarán. No fue. Fue en Aldebarán, maje. No fue. No fue. Envejant de batalla, maje. No fue en el de barán, maje. No, maje. No, maje. Sí. Fue en Aldebarán, maje. No, maje. Fue en Aldebarán, maje. Fue en la primera potra. Fue enarooca, maje. No es cierto ya no Yo no he corrido Por eso mismo te lo dicen negro Que puta le pasa Que puta le pasa No igual grande Swifty Aplausos Cruz te va a masticar a pija Tranquilo bro Mira como cruzo Era vos Ah Pijudo Becker no hagas ni pija Dale Emilia aguante ¿Pero a quien? A la verga ma se me espera la garreata No me saco de FIFA No ahí esta jugando No Bien Leo Porque apreté el botoncito por accidente De eso no les espera Leo be Por que esta contra defensiva o cerote No me veo Por que nos estan coquen abajo maje Es lo que te digo miren ahorita Hay que agarrar, bueno Ay que le pasa loco que le pasa Le hace la tiropi Quien esta arriba Quien esta arriba Yo mi jugador Mi jugador esta arriba A la puta Wow ma Te amo Swifty ahorita Le puedo hacer un día Relaje en el partido Dejete de tirarla Parecemos Honduras contra México Por la gran puta Viste donde haya rochas ese maje Viste donde haya rochas ese maje Dale Vaya Bien Que estabas diciendo Mario Igualito raya rochas que mete goles hermano Me lo ejecutaste Me lo ejecutaste Ay ellas solo son tres maje Es que se vayan perro Es que saben que estan cooking Y que la pueden remontar Alguien dijo les me cook maje Estan cooking shit estos maje De putas Ay me empujaron Bien Leo Andame Gordon Ramsey Que buen pase maje Ah Ah Maje Uy Perdón Que sacado No maje Perdón Maje la habia controlado con la cabecita Maje La habia agarrado bien maje Me exite maje con el What did the putas Ok Ok loco Yo no estaba fuera de juego nunca maje Te la pase muy rapido maje What? No se Eso me imagino maje Pero bueno Cosas de la vida va perro Yo las tumbo de un solo perro Dame la asistencia maje Rebote No la quiero Abajo ve Aquí 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 Dame el golpe Aquí Maje No nos estamos confiando mucho perro What? Mario lo tiene ahí Que grande Mario No Llegó primero Llegó primero Llegó primero Cojón Uuuu Mira que cabrillo Ve Me voy para arriba otra vez Que hace Jordial va ahí jugando perro Vaya 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 Nooo Si Si pero Se tiró bien raro maje Putra con camo Camo abajo Camo abajo No mames Que te digo Yo me voy a caer a la perra ahorita Nooo Esta mierda Roja No es nada Otra roja Bien Que puede que No mames No Y Du Que UR Pueden, pueden Mete el gol, puede, mierda, metelo Ah, puto Chido, como cuero Hey, maa Si, puede, 0-0, puede 0-0 Ya estaría matado Un partido, equipo Un partido Un partido, una final Un pasito más Estamos a un pasito Vamos a hacer pecho frío, maa Un pasito, equipo Ahorita la gente se reúne Las familias van a desintonizar La ciudad se paraliza Es de esos días que todo el mundo habla de eso Mario, me están poniendo nervioso, Mario Callate Esto es un partido cualquiera, maa Un partido más, maa Cero a cero Cero a cero, maa Cero a cero, maa Esta corrida no se me explica nada, maa Top tackler, maa Como right midfield, maa Sexo, vea Most blocks de top tackler, maa Aquí yo Yo juego Yo juego fútbol para las personas que saben de fútbol Yo juego fútbol para las personas que saben de fútbol Yo estoy para arriba y voy a correr todas, pero Así que me disculpo por lo que era de juego que puedo ocasionar, maa Buenísima la potra, queridos Más de que putas le pasaba ahorita al Swift imagen Jesucristo Y no Yo lo hago ahora mismo No 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 Intenso. Que buena rola. Que irónico que el partido que tenemos que definir todo es contra la camisa holanda que fue la camisa con la que empezamos viejo. Ay mierda, no cambié la mía. No, estaba en blanco. Ah bueno. Verga, está en blanco. Como así? Estaba en blanco la causa como la camisa estaba en la lagrisma. Ojalá no sea la misma. No, pero yo FIFA es inteligente, digo yo. Y si no perrito hay que apretar la pija. Si. Les estoy poniendo un discurso oigan hombre. Madre, quitame esa mierda. Apagame esa mierda. Hueputa, miren al strike. Vivo, maje, vivo, maje, vivo, 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 vivo. Son tres pendejos. Son tres pendejos, son tres pendejos. Nos vamos por ahí. Si, 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 si. Andate, andate, maje. No, perrillo. Mira atrás, mira atrás fue. Sigue, 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 indo. Quítate, hueputa. No, 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 no. La atrasada mierda vea. Ay, la atrasada mierda, la cague, la cague. Se le descargó otra vez vea. ¿A qué hora la saltaron? No sé. No hay prueba. Estoy nervioso ahí. Nervio. No, no. Es nuestra, no es nuestra papa, es nuestra. Ven, camo. Mierda, no se la dio. Salí a presionar ahí, Leo Dale, dale 0 a 0, equipo Por nosotros Vamos Leo Es que no había nadie Puta, no la ganó La ganó pues Una puta Vivo, vivo, vivo Concentrado, tranquilo Voy a agarrarte Voy a agarrarte Uy, no atoraste En el centro Bueno, este fue la rampeta que era guaro, ¿no? Indio, movete el Maje que tenés más abajo Deja ese Maje Están gastando tiempo Ahí, en medio, en medio Como en medio, Maje Maje creo que estos Maje van a estar así toda la potra Es imposible Lo que me vino a salir en el último partido Ok Creo que se le mamó el Ponte del Maje Mira, rápido, rápido, vámonos, rápido Vámonos, rápido Vámonos, dásela Va bien, va bien, va bien Chupala, confía en mí, mis centros Va a la olla Dale, dale No, porque no está Beckham Vámonos, pero vas a hacer penal Vámonos Vámonos Este es un partido bien mental Ustedes ya vieron como van a jugar No los quiero desesperados Quiero que juguemos futbol Fútbol Vámonos 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 Vamos, Sebas Uy Hasta a mí me falló Es el portero Es el portero Es el portero Es imposible meterle gol No, porque me cambió Porque me quitó a Beckham Pégale Mario No No Ah, otra vez, maje Va, 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 va No, yo creo que se lo hayan mamado, maje Puto Tal vez el maje le estaba contestando a la baby O algo así, o al baby No se sabe Van ese hijo de puta loco Está, píselo Aquí, va, eh, profe No la saqué No la saqué, imbécil Jejeje Puta Hasta yo me sentía regañado, perro No llego Sigue la perro 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 Y tú estás ahí Bien Dale Dale Maje Yo aperté X, loco A este gol Ese cerote está craqueado, maje Ese malo tiene que hacer doping, maje No era ese, maje No era él, maje Era el otro fucking central Guau, maje Guau, maje Guau, maje Bien, Figueroa La concha de su puta Me regreso el alba al cuerpo Mándamela Digo, un gol, un gol, un gol, un gol, un gol Vaya, dásela Te fuiste, hermano Voy atrás cualquier cosa, va Un tras a mierda, otra vez No, man Está outside Es que te me abriste mucho, maje Le tuve que dar todo No, se te fue la bola, se va No, se te fue Aja Vaya Es que te me abriste mucho, tuve que meterle todo el queso, maje No, se te pierde, Juan No te mariconadas Está, 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 está Está, está, está Uy Maje, what the fuck, man. Digo, digo, digo. Negro, baja, Maje. Vamos, Maje, para ver si huele a la puta. Bien, 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 bien. Vence, maaaa. ¿Qué me dice ese gordito, Maje? Ese gordito, Maje. El de Vence, Maje. Maje, es que hay un gorrito que trató de ser... Mi sueño es ser relator. Vivo, siga soñando. No, es por no rabien. La van al ocho, el ocho, el nueve. El nueve más ocho. Vence. Ja, ja. Estoy a Marlon. Bien. Me voy. Me la quinto. Mierda. Estoy en la banda siempre. Mira, al camo. Bien. Marlon, no me viste. No. ¡Joder! 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 No, no te vi negro, perdón. ¡Quitate, Leo! ¡Puta! ¡Quítale, mierda, hombre! ¡Quítale, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! No, ya era mucho, ya era mucho con gran. A ese maje no le jueguen con el R2 puesto, maje. No van a correr si el maje no está corriendo. No, yo no estaba corriendo y todavía no me la podía quitar. También está con el R2 puesto, maje. No, no, no la quitamos, maje. Estaba muy crackeado, hijo de puta. La tenía pegada al pie. Pide calma, lempira, perro. Yo no entiendo estos majes. Son bien como... Zen. No... No, pero estos majes, los que juegan, no juegan. Los juegan con el R2. Ay... Mira, este chaparro, hijo de puta, eh. Muy probable que me vaya con Roja en ese partido por culpa de maje. Bien. Ve como le quedan los rebotes a ese pendejo. Upa. Tudor. Tudor. ¡Marlon! ¡Huejo negro! Sigue, 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 sigue. Era vos, negro. Ahí sí te vi. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Le vas a bochar la olla. Dámelo aquí Mario, le haz un voy de un solo caso. Pero con circulo, dámelo. No, no te he visto, hermano. No, no, no. Con la nuca le dio, maje. De ahí no te he visto, hermano. No sé dónde chotas está. Hay que practicar esa jugada, perro. Ahí después nos conectamos. Vamos a medio tiempo. Solo reventarla. Medio tiempo. ¡Huevos! Era desde ahí, Cross. Solo el E2 y... Viejo, 2-0 es el resultado más mentiroso del fútbol. Se imaginan que Madrid nos lleve a primera, perro. Con un gol de Mario. Diez tiros ya, mamá. Solo llevan dos tiros. ¿Dos goles? Es que nos están comiendo los nervios. No nos craqueamos. ¿Quién nos va a rengar? Dale la renga. No. Poneme un... No, poneme la charla de Messi antes de la final del mundo, perro. Ahí se ocupa. Un pasito. Jugada a jugada, pulgada a pulgada. No estoy fiel. No sé por qué suena como... Como... Se llama comercial de Santanderma, eh. Un chipech. 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 Quiero ir a damear. No. Cuando estamos en primera. No, negro, por qué... Gol. ¡Venga, buena, 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 buena! ¡Que regresamos a la vida! ¡Regresamos! 0-0, equipo. 0-0. 0-0. ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena mierda! ¡Sebas! ¡Fuck! ¡Buen pegue! El poder de Beckham. Es que con el chino lo que vamos a hacer nada, bo Wow, ma Mira ahí Se... Y... No Me dio lag, maje Dios Ah, esto es mejor, así están jugando apresurados, míralo Shh, cállate de rirte, pendejo Tuya Voy, negro Dale, dale Mové el segundo Ahí está, va atrás Ahí está, ahí está, ahí está Uy, uy, bueno Ah 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 Ganala, por favor Lo empujaron un poquito y se acabó ese, maje Sí, maje Tuya, 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 tuya Mario No, Mario Era con Beckham, maje No lo vi, maje No, perrito Uy No lo vi a Beckham, maje Matalo, matalo, matalo la concha de puta Bien Qué puta Maje, pero ya habíamos visto en el intervalo libre que estos majes le pegan, va. En el mal sobadito. Sí, en el mal sobadito. Era otro, era el partido que teníamos, Roja. Pero poné ahí un Maje, vos. Pino, este Maje entiende. Tu puta madre, Maje. Maje, me va a dar un paro. Corre, Leo, corre, 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 corre. No puedo, me tienen agarrado. Ahí está, mira. Dale a Marlon. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. ¡Dame, dame la! ¡Va, va, va! ¡No, va, va! ¡No, va, va! ¡No, va, va! ¡No, va, va! Bien, negro, bien, bien. Vale, bien. Relax, man, relax, man. Relax. Mía, no. Maranguera. Quiero llorar. Estoy ya, estoy ya, estoy ya. Jajajajaja. Para afuera. Vos, lo estuviste cuando me vio ganar, mi feo, ah. ¿O sí? Sigue, 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 sigue. ¡Ay! La quería pasar. Bien, Mario. Mario, también. Yo no quiero esa mierda, pero. Jajajajaja. Correlo, Maje. Me tenías enfrente, loco. Sí, Maje. Voy a pases simples. Me dijeron. ¿Oíste? 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 Que hay que relajar, Maje. Sí, Maje, de razón. Pero es que vi a Leo solo y creí que la hacía, Maje. No, está bien, está bien, pa. Si hubiera estado más cerca, sí se la ganó. Pero no, no me daba. Seguí, Leo, seguí. No, Jajajajajaja. Marlon, es Maje. Sí, Dios mío, yo no vi nada. Marlon. Marlon, hasta vos con ese Maje? ¿Encargaste vos de ese Maje? Yo sabía que... Yo sabía que era negro, lo voy a tener quieto. Si, baja ahí, chavalo. Sigue, 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 sigue. ¡No llego, no llego! ¡Maje, no! ¡Que me embarca, Maje! ¡Yo con el dedo mamado, Maje! Maje, ¿por qué está presionando el negro? ¿Quién es tan...? Maje, es que si no presionan a nadie más, ¿qué puta hago? Yo estoy cubriendo, yo estoy cubriendo el lado de el blanco, Maje. No, no te estoy regañando, estoy regañando de que está en esa fucking banda, Maje. Que no está presionando. Estoy con el puto blanco, Maje. ¡Dame la tabla! Es que el dedo a todo lateral, Maje. Abajo. ¡Megro! No estoy, no estoy, no estoy. ¡No, no, no! Marlon, fíjale. ¡Ah! ¡Mujo! ¡Mujo! ¡Dame la tabla! 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 Bien, bien, bien. Lulax, ¿aquí atrás? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Dele otra vez, ve Bien, ahí ¡Dala! ¡No! ¡No, papito! Nadie le está pegando, perro Sí, por algo ¡Viva ahí, viva ahí! ¡Vale, Leo! Bien, Leo Vale, 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 vale Bien ¡Puta! ¡Puta! ¡Cállate, estúpido! ¡Arretó el círculo, maje! ¡Lío, ve! Dale, te leo Bueno, Leo Voy atrás, cualquier cosa Atrás ¿Entró, negro? Entraste, maje Bien, bien, buena, buena, buena Vení, vení, vení ¿La mando o alguien viene? ¿Cómo quieren? ¡Muendala! ¡Muendala, maje! ¡Centrala, centrala! Voy a bajar, yo voy a bajar ¡Luego, maje! ¡Luego, maje! ¡Luego, maje! ¡Negro, muerdele, hermano! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Marlon, Marlon, Marlon! ¡Marlon! ¡Te la chupo, perro! ¡Es tuyo, Marlon! ¡Es tuyo, hermano! ¡Muerto! ¡Marlon, Marlon, 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 Marlon! ¡Te la quieres dar, enfermo! ¡Jajaja! ¡Fuera! 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 ¡Me salió! ¡Fuera! ¡No toques el corto! ¡No toques el corto! ¡Abajo! bien mira mi hijo de puta relax 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 vas con Marlon ¿quien se entra? vas bien vas bien maje le vas a centrar o no perro no 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 que después nos lleva a putas mierda dale viene al medio voy a probar Tienes uno menos, tienen uno menos en la contra El estudio, el estudio Reventa, jajaja No te quiero ver jugando de cerca Me lo pido Mira, yo la reviento Mira, yo la reviento Yo la reviento Aguantate el tiempo Te la ganas Jajaja Marron Danse la ¡Date perro! ¡Vamos! ¡Me ponte a primera! ¡Puto! 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 ¡Pero vamos a segunda! ¡No! ¡Primera! ¡Man! ¡Eres estúpido! ¡Pero! ¡Voy! ¡Voy! Voy a clipear esto ¡L 오래!!! ¡Esto es un montce!! ¡Maje quiero trollarme! ¡Maje! No, ¡ 겨ue la pinda que me voy a explotar! De lo que no hacer ya DHF links me arman ¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Cuatro dos! ¿Como el resto de Madrid? ¡No! ¡Como los dos pendejos! ¡Vamos chicos! ¡No! ¡Vamos a élite perro! ¡Cuál paja! ¡Ya estoy! ¡Cero a cero mae! ¡Ay mae! ¡Que socazón! ¡Que caperote mae! ¡Te odio! Bueno ahora podemos jugar tranquilos ¡Mae! Cuando ese maje le pegó como este la mitad de la cancha me cagué ¡No! En el tiro libre maje que sobó la net ¡Mae! Dije yo ¡Leo! ¿Clipiaste eso? Bueno es que la verdad que había que clipear el partido porque si clipeaba todo el partido hacía un toque de rally solo en ese partido porque empezamos perdiendo baja Voy a guardar los últimos 30 minutos o cuarto va Ajá No sé, no sé vos Yo quince Yo quince